Dependo de ti Mi luz y mi sol Tú eres mi Dios En quien confío yo Dependo de ti Y de tu amistad Llévame a ese lugar Contigo quiero estar Dependo de ti Mi luz y mi sol Tú eres mi Dios En quien confío yo Dependo de ti Y de tu amistad Llévame a ese lugar Contigo quiero estar En ti confiaré Y te buscaré Y en valle de muerte No temeré Porque sé muy bien Que mi Dios es fiel Que mi Dios es fiel Y él anhela estar conmigo Aunque no soy digno de él En ti confiaré Y te buscaré Y en valle de muerte No temeré Porque sé muy bien Que mi Dios es fiel Y él anhela estar conmigo Aunque no soy digno de él Señor Señor Mi corazón te ama Te anhela Abrázame en este momento Abrázame en este momento Que deseo estar cerca de tu presencia Es así la realidad Dependo de ti Hoy vengo al lugar Me vengo a postrar Ante tu majestad Solo allí quiero estar Solo allí quiero estar En el santo lugar Y a una voz proclamar Nombre Jesús Santo 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 Jesús